¡Hey! ¿Qué pasa chavalesa? ¿Qué hacéis esta acción de escondite? Con Dima, Victoria y Rius ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Sí! Y esta vez chicos, vamos a escondernos como monstruos ¡Como monstruos! ¡Bien! Y otra vez... ¡Estos llamando monstruo! El monstruo que eres tú, que eres... ¡Fer es tú! Y estamos otra vez en un mapa de 4 biomas como la otra vez ¿Os acordáis? ¡Somos los mismos! ¡Sí! 1, 2, 3 y 4 ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué guay! Vale pues, ¿quién le quiere dar el primero al botón? ¡Yo! ¡Yo! ¡Rius! ¡Eh! ¡Yo también! ¡No! ¡Ya toca! ¡Que sí! ¡Que te ha tocado! ¡Que lo han visto las cámaras! ¡Lo han visto las cámaras! ¡Está tocado! ¡Ah, sí! ¡Las cámaras! ¡Qué pro! ¡Sí, sí, sí! Te han visto las cámaras ¡Vamos a escondernos! ¿En qué te conviertes? ¡Oye! ¡¿Cómo me convierto una Zenith? Pero yo no soy un monstruo pesado Que asqueroso Un poco feo si que eres Tu ponte a contar, tu ponte a contar Venga vamos a escondernos ¿Dónde esta Rius? ¿Dónde ha sido Rius? ¿Eres el que esta volando? Vale 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 Pues yo me voy a esconder en esto Mira Rius ¿Pero que soy? Yo no puedo shiftear No te veo shiftear Ya estáis Ya estamos Voy voy No puedes venir ¿Quién sereis? No se quien seremos Si si ese somos Voy a traer una pista Estamos en un sitio muy caliente La nieve La nieve no es caliente Este tío va tonto Hola hay un killer que esta hablando ¿Por que me sigue esto? No No Lo he encontrado ¡Que tonto eres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me pega! Otra vez No te puede esconder dos veces Para Víctor no tienes que buscar Señor esqueleto ¿Te gusta mucho como ha matado al Al bicho ese? ¡Noooo! ¡Lo he encontrado! ¡Pero que Rius es este de aquí! ¡Rius es este de aquí! ¡Rius es este de aquí! ¡Noooo! Rius es uno de esos ¡Es este! ¡Es este! ¡Seguro que es este! ¡Pero si no te sabes cual es Rius! ¡Que me ha dado efecto de Wither! ¡Eres muy malo! ¡Aaah! ¡Me tengo que volver a esconder! ¡Me tengo que volver a esconder! ¡Me tengo que volver a esconder! ¡Ya te empujo! ¡Me camuflo! ¡Ya no me veis! ¡Noooo! Vale yo se donde esta Rius Yo se que es... Rius es un Blaze es un Blaze ¡El Rius que ya le he visto! ¡le haz visto! ¡Es un Blaze! ¡ ¿ED?! ¡¿Quién?! ¡¡Soy es el mejor encontrador del mundo! ¡Sí la verdad es que ha sido muy rápido! Vale, ¿quien le da ahora? ¡¿Quién le da ahora?! Yo le doy! Y pétero jajajaja Rius, dale Y le toca a Rius Venga Rius, que te toca Espera, 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 eso Te toca, te toca, eh Tienes que contar Víctor, que tengo un escondite buenisimo Seguime, seguime, seguime Donde vamos, porque vamos al nether Si al nether, al nether Es verdad, al nether Me has confundido hasta a mi Que tonto Hola, no, eso no El mejor escondite Cállate 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 Y 10 Que voy Pero, pero, pero Eso es un slime No es un gripe Disimula, disimula Hola El Rius no se entera de nada No nos ha escuchado ni siquiera decir Psssss Cállate Cállate Rius Eso lo hacen clarísimamente Los Creepers Mentira, mentira No me dejo pegar a este Creeper No, 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 no No, no, no Oye, que hace un slime aquí Un slime que corre y salta Y salta de espalda Y un Creeper canta de espalda Y un Creeper canta de espalda No, no, no creo que sea posible que un Creeper canta de espalda No, pero Víctor explota Víctor explota Víctor explota Es lo que ha hecho Pues si que era, si que era Si me pegas me imploto No, tipa No, tipa Es un Creeper Es un Creeper Es un Creeper No, no soy yo Es él No, no Ayúdame amigo Creeper Ayúdame ¡Adiós! ¡Yos he matado! Así que el ganador soy yo No, 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 tú no eres el ganador Ahora tú eres el yo el que pilla Venga, Víctor, ya que quieres ser tú dale tu primero Venga, Víctor, ya que quieres ser tú dale tu primero Venga, Vámonos Por tanto, venga, ya que quieres ser Vámonos ¿Dónde vamos? Que ahora te voy a pillar Porque voy a matar a todos los Creepers Ya veremos, ya veremos, venga pues ponte a contar Ahora no seré un Creeper Vamos al desierto, al desierto Sí, sí, al desierto, al desierto Vamos al desierto Oye, esto sí que es un desierto en verdad Vamos al desierto Vamos, esto no es un monstruo Que nos está escuchando, no digas que es desierto, claro Claro, no lo digas, que nos escucha Claro, vale, perdón, perdón Vale, vale, que me quedo por aquí, vale chicos No sé dónde os vais a quedar Me transformo, eh Transformate, transformate No, pero, ¿qué es eso? Que eso no hay aquí Que sí, que soy de nieve Vale, bueno, yo confío Sí, ya puedes venir, ya puedes venir No, no, si es que voy a... Espera ¡Wiii! ¿Eh? ¡Wiii! ¿Desde cuándo hay un gas volando por ahí? ¡Wiii! Que estáis en el desierto, ese quién es Eh, Timba, Timba, tírale bolas de fuego ¿Cómo que...? ¡No! ¡Que te la revía, que te la revía! ¡Que se va a quemar todo! ¡Que se quema todo! ¡Wiii! ¡Wiii! Pero vamos a ver, Timba Víctor, hay un Creeper que se vuelve cerca tuyo, eh ¿Ah sí? Sí, sí, mira detrás Hay no detrás, hay un enderman que se está teletransportando ¡Para, endermenma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Echala Ldirio! ¡Como hace eso! ¡Como hace eso! ¡P pécho Te se teletransporta! ¡Que no para! ¡Es el endermen! ¡Es el est- ¡Wiii! ¿qué estáis haciendo? ¡Wiii! 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 Ven aquí endermen ¡ Anyway, aquí enderman! ¡Wiii! A ver, Timba muo ¡�도 todo! ¡Asупotikàial! ¡Wiiiii! ¡Wiii! ¡Ven aquí endermen! ¡Qué pesado el Enderman Mira, te voy a decir que necesite de aquí Es este No, no, no No, no, no Que te he visto Que te he visto Como que no te voy a No me ve No me ve Que arqueroso Mira, es este Que no, que no, que no soy Este, este Este de aquí No, Rius, no, Rius No Asqueroso A mi no me encuentran menos mal Creo que es este, no se porque algo me dice que es Eh, si que es, que no es, que no es Que no es Que no es, que no es Que se transporta las montañas Eso no vale Oye, pues es que no podemos ni subir Has ganado Que es este, hombre, Rius No 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 Entre las tres, no, entre las tres, no Me da igual Porque ahora yo me voy a vengar Porque ahora me toca a mi Me da igual lo que diga la maquina Si Venga, pues vengo a contar Uno, dos, tres, ocho Nueve y diez Que no se haya escondido tiempo tenido Uy, este creeper que se mueve Vaya, vaya creeper Vaya, vaya, hombre Vaya Pero me veis o no me veis No te veo Uy, que hace un pescado tan grande en el agua No, no Que hace un pescadito tan grande en el agua Que hace un pescadito tan grande en el agua Ah, ha venido de aquí Es Victor Es Victor Seguro que no Seguro que no Seguro que no Pero ven aquí que no te mueres ¡Pero cuando la vida tiene! ¡Ayúdale, Riu! ¡Una roya venida se me ha pegado! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Noooo! Por tanto, Riu, que has ido a ayudar al Victor y no te has dado cuenta de que estaba yo ahí Eso, eso... Eso, con la queso Pues si me has matado a mí, pringao Ah, pues no lo había visto, pensaba que se había armado Pues ahora que hay a Timba, ¿dónde está Timba? No sé... ¿Dónde está la Timba? Ah, no te lo voy a decir Yo a Timba sí lo he visto... ¿Dónde? No me has visto Tiene que estar por aquí ¿No ves nada raro por aquí? Sí, veo esas tres cosas, si te das cuenta Acércate a una de ellas Están muy bien puestas Extrañamente bien puestas Si hay una que se llama Ander, otra que se llama Ander Otra que se llama Ander Ander estaré Que no se llama Ander Ander estaré Ander también Ander Y Buenísima Y Y Y Y Y Y Y Y